Bueno, son las 6 de la tarde con 52 minutos, me da mucho gusto saludar a Wolfi Cotton. Querido, esta es tu casa, ¿cómo estás? Gracias Mauricio, encantado de estar por acá. Vamos a ponernos en orden, dejemos esto despejadito. ¿Qué opinas de la Secretaría de Cultura? Me parece que es el tema con el que tenemos que abrir el tema de agenda de México en este año. Bueno, me parece que a estas alturas la Secretaría es un hecho. Me parece que es una decisión del gobierno federal de crear un ente administrativo que supla las atribuciones que tenía la Secretaría de Educación Pública. Evidentemente fue un trance polémico, bastante discutido, por lo que implica en términos ideológicos, en términos del sentido de las funciones de la cultura en este país, como política de Estado, y en ese sentido me parece que siendo un hecho, habrá que pensar justamente en esta nueva etapa para ver qué es lo que sigue. Vale la pena, no vale la pena, será útil, no será útil. Tu voz es muy importante y por eso te hemos invitado, gracias por estar con nosotros, Wolfi. Realmente, a ver, siendo fríos, ¿no estamos cayendo en una demagogia o construyendo un elefante en blanco? Mira, mi punto de vista es que este ente, simple y sencillamente, es una burocracia más que alimenta, digamos, las estructuras del Estado y que en estricto sentido es muy prematuro decir es útil o es inútil. Me parece que durante toda la polémica que existió previo a su creación se argumentó de manera amplia, digamos, las problemáticas, las dificultades. Me parece, desde mi muy particular punto de vista, que era un ente burocrático innecesario. Me parece que el país no está como para tener un nuevo ente burocrático que, como sabemos, tienden a crecer, se desplifarran recursos y, en el fondo, se convierte en una especie de grupo de poder que conduce una política pública, ¿no? Pero bueno, está ahí y me parece que hay que pensar justamente en lo que sigue. Pienso en el INAH, pienso en el INBA, ¿qué futuro tendrán dentro de esta secretaría, Bolfín? Mira... Desde el punto de vista de la población, o sea, la sociedad, ¿qué tanto le va a beneficiar? Bueno, mira, yo creo que para ser fríos podría decir que es un futuro, en cierto sentido, incierto. ¿Por qué? Porque yo creo que la creación de una nueva secretaría implica una revisión de las estructuras del Estado. Y en ese sentido, pese a que se ha dicho que son entes que seguirán existiendo dentro de la Administración, se seguirán rigiendo por su propia legislación, sus propias leyes orgánicas, creo yo que vendrá un momento en el que se planteará su revisión, su análisis, lo cual tampoco me parece que es plenamente negativo. Yo creo que las instituciones tienen que irse renovando, tienen que irse reorganizando, pero sin descuidar el sentido por el que fueron creados y sobre todo de preservar lo que es el interés general del país, el interés general de la nación y no convertir el tema de la cultura en un mero objetivo mercantil, económico, banal, como diría Vargas Llosa, ¿no? En la era del espectáculo, pan y circo, porque me parece que eso no ayudaría a este país tan necesitado de elementos de cohesión social, de sentido de su historia, ¿no? Si tuvieras a Rafael Tobar y a Teresa en este momento enfrente, ¿qué le dirías, qué le aportarías a la estructura de la cultura en México para el futuro? Bueno, yo simple y sencillamente diría que habría que cuidar ejes importantes en la política cultural de este país. Primero, me parece que preservar el sentido de la historia, lo que le ha dado origen y sentido a esta nación. Segundo, me parece que habría que cuidar el origen y función de las instituciones. Las instituciones como el INNA, como el INBA, han jugado un papel muy importante en la generación de conocimiento, en la investigación científica, en la preservación de lo que son sus monumentos históricos, artísticos, arqueológicos, paleontológicos. Entonces, esa función me parece que es toral, me parece que es vital. Y, por otro lado, me parece que a partir de que se divorció administrativamente la cultura de la educación, yo sigo insistiendo en que no debe abandonarse la función educativa de la política cultural en este país. Me parece que esos serían puntos claves en este momento. Seguramente te dieron. Queremos que tengas agenda con nosotros, nos vemos frecuentemente para ir viendo cómo se va creando esta secretaría, si está acertando o está equivocándose. Claro que sí. Wolfi, muchas gracias por estar con nosotros, que sea la primera de muchas visitas tuyas aquí. Con todo gusto, Mauricio. Para ustedes es muy importante la voz de Wolfi porque ha sido, la verdad, muy sólida la crítica, las aportaciones que ha hecho y la verdad es que en este tema de la Secretaría de Cultura todavía tenemos muchas más preguntas que certezas. Quédense que...